¿Sabes, Adri? Un amigo me dijo que a las mujeres hay que tratarlas como reinas. Y pues me di cuenta que yo contigo no me esmere mucho. Es cierto. A ver, le damos unos inmaduros. Los dos. Sí, pero fue por mi culpa que te fuiste con ese imbécil. No, de hecho no fue tu culpa. Fue la mía y yo me deslumbré por un estúpido que aparentaba hacer algo que no era ella. Eso fue. Y Adri, siento mucho que hayas tenido que pasar por todo eso, mi amor. De verdad que... Mejor no hay que hablar de eso. Porque eso ya pasó, pero mira, yo tampoco te valoré. Y te lo juro que estoy pagando cariño. No, Adri, es que... ¿Cómo te explico? Mira, el saber que estabas con otro y tan lejos... Mi reina, eso me dolió. Me estaba como muy por dentro, pero... ¿Sabes qué? Me hizo darme cuenta de muchas cosas. De lo mucho que te quiero y... Y de que ya cambié. Ya no soy el mismo imbécil de antes. No, yo tampoco soy la misma, para nada. Después de todo lo que ha pasado con mi mamá, las injusticias, que la meten a la cárcel, mi papá viviendo con esa estúpida, definitivamente no soy la misma. No. No somos los mismos.